¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien, ya la verdad también estoy muy bien Muy contento, muy feliz como siempre, pero hoy les traigo un nuevo video como ya lo pudieron ver en el título Vamos a hacer un plan y ustedes me van a acompañar a través de toda esta travesía Para comprar lo que ya comentamos en el video anterior, que es una moto La verdad tengo mucha ilusión de poder adquirir una, les digo ya anteriormente ya tuve una Si puedes encuentro fotos, les voy a dejar fotos por aquí de varias motos a las que he tenido la oportunidad de manejar Entonces, pues bueno, la verdad es algo muy padre, muy divertido Pero pues ya tiene para creo que medio año que no ando en una moto Entonces me gustaría volver a recuperar esa parte Entonces, hoy les vengo a contar cómo lo vamos a hacer, cuál es toda la planeación Qué vamos a hacer para poder comprar esa moto Que yo creo que a muchos de ustedes les podría servir Tal vez no ejecutarlo de la misma manera que yo Pero pues la idea original podría ser de mucha utilidad para algunos de ustedes Entonces, qué mejor poderles ayudar de esa manera y que ustedes me acompañen en este proceso Y si quieren ser parte de él, yo encantado de la vida Pero bueno, vamos a ponernos en un lugar más cómodo Porque ahorita estamos arriba de este árbol Porque pues decidí que era una buena idea comenzar el video desde aquí Para que tengamos varias tomas diferentes Pero vamos a enseñarles y explicarles cómo vamos a empezar todo esto Bien, primero que nada, lo primero que tengo que hacer es conseguir dinero para esa moto Entonces, el plan que yo tengo en este caso para conseguir ese dinero Va a ser vender cuchillos Ok, ahorita esta fecha que están viendo este video Creo que ya, no, todavía es enero Todavía es enero, entonces pues yo tengo Febrero, marzo, abril Ok, en abril, como ustedes tal vez sepan o tal vez no Se celebra algo llamado Semana Santa Este, aquí en donde yo vivo Que posteriormente les haré un video mostrándoles dónde es que vivo Por si alguien quiere venir a visitar Es un lugar turístico muy bonito, muy padre Que realmente se ha abandonado mucho Antes era muy visitado, pero pues ahora ya no tanto Pero bueno, eso lo veremos en otro video Este, se hace lo que es una plaza O bueno, aquí lo llaman la feria artesanal Hacen una feria artesanal en la cual se ponen muchos puestos Para que pues tanto turistas como gente local pueda venir a visitarlos Pueda venir a verlos Entonces, dentro de esa feria artesanal Mi idea va a ser exhibir un lote grande de cuchillos Que hagamos de aquí a esa fecha Estimo hacer unos 30 cuchillos Pero pues puede que haga más Puede que haga menos Pero la estimación que estoy planteando son 30 cuchillos Creo que si me da tiempo Si le echo ganas, ya hice más o menos cálculos y demás Si le echo ganas, hago 30 cuchillos de aquí a esa fecha Entonces, la idea es hacer muchos cuchillos Tener ese lote de cuchillos Si ustedes, a lo que yo voy Con lo que les digo que les puedan apoyar Es, si ustedes quieren alguna de estas piezas Que voy a fabricar Pues pueden contactarme Y igual se los puedo vender No hay ningún problema Únicamente pues Tendrían que ustedes absorber gastos de envío Pero de ahí en fuera Pues podrían adquirir una de mis piezas ¿No? Este Entonces, lo que haríamos Sería fabricar ese lote de cuchillos Y venderlos Yo estimo más o menos Con ese lote de cuchillos Sacar unos 20 mil pesos aproximadamente La moto que yo quiero Es esta que estará apareciendo por aquí Que es una Una moto de la marca itálica Es una DM 150 Ya sea el modelo anterior O este modelo El modelo anterior es Rojo con negro Y el modelo 2000 Creo que a partir de 2021 O 2022 Es este Gris con negro La verdad las dos Son iguales Podría decirse Estéticamente Nada más cambian los colores Pero de ahí en fuera Son iguales Ya modelos anteriores Ahí sí es un poco diferente Era una moto amarilla Pero pues yo no voy a ir por esa Yo voy a la tirada De conseguir O la roja con negro O la gris con negro ¿Vale? Cualquiera de las dos opciones Sería una muy buena opción La verdad Me gusta mucho esa moto Siento que le podríamos sacar Mucho jugo en el canal En el sentido de que pues Me puede servir para ir al campo En esa moto Porque es una moto Tipo cross O bueno Es una moto doble propósito Las llantas que trae de agencia La verdad Ya vienen Muy bien adaptadas Para hacer lo que sería Algo más parecido al cross Entonces para meterla al campo Y así Sería muy útil Y este Y posteriormente Pues salir a otros lados Con ella ¿No? Ahí sí habría que cambiarle las llantas Por la cuestión de la carretera Pero La idea original Sería esa ¿Vale? Entonces la idea Es hacer esa tanda de cuchillos Sacar ese dinero Puede que más Puede que menos Esperemos que Que todo salga bien Yo estoy manejando una media Entonces más o menos En el costo de los cuchillos Yo creo que más o menos Alcanzamos a A esa media Entonces este Pues ese es el objetivo principal ¿No? Vamos a ver Qué tal nos va Le voy a echar todas las ganas Si ustedes me quieren apoyar De igual manera Se los agradecería Eternamente Y A final de cuentas Pues esto es para Para el canal ¿No? Si es para mí Si la voy a disfrutar No se los niego En lo absoluto Al contrario Voy a ser muy feliz Teniendo esa moto Le vamos a hacer muchas cosas También ustedes van a ver Ese proceso en el canal Entonces también es para el canal Pero La idea ahorita Y lo que yo les quiero decir Es que Fíjense metas Fíjense objetivos Y yo creo que Con perseverancia Echándole ganas Y Pues sabiendo ahorrar Se puede ¿Ok? Ahorita no es un lapso Tan largo de tiempo Siento que Es una Un muy buen monto El que voy a alcanzar A juntar Pues como ya vieron Yo tengo Mi esposa Tengo mi hija Entonces Si se llega a juntar Más dinero Muy probablemente Compre un carro En lugar de comprar una moto Pero Pues si no La tirada original Es la moto ¿Vale? Entonces Ahorita les voy a enseñar Todos los diseños Que se van a hacer Para Esa tanda De 30 cuchillos Entonces Vamos allá Bueno Bien gente Ya estamos en el Z habitual Este fondo Ustedes ya lo conocen Un poquito más Pero bueno Vamos a hablar Ahora sí Sobre cuáles son Los modelos Que vamos a usar Para esta tanda De cuchillos ¿Ok? Entonces Se los voy a mostrar Bien gente La gran mayoría De estos cuchillos Que están aquí Ustedes ya los conocen ¿Vale? Como por ejemplo Este cuchillo Que tenemos aquí Este cuchillo Es el cuchillo De Que se hizo en el sorteo Con el buen Armando De cazador de conciencia ¿Vale? Este cuchillo Que está por aquí Este cuchillo Simil Rock Que hicimos en el canal Que ya lo pudieron haber visto Si no Vayan al canal A ver ese video Es muy padre Este cuchillo De por aquí Ustedes no vieron La fabricación Pero Si ya vieron el cuchillo Ese cuchillo Es el que hicimos Para el EDC apocalíptico ¿Vale? Entonces Ese cuchillo es otro También sale en el video De acampagando con la familia También sale ese cuchillo ¿Vale? Después Este cuchillo Que tenemos por aquí Este mero Es el cuchillo Que le mandamos Nosotros A Armando De regalo ¿Vale? Es un cuchillo Tipo sex O sax De verdad no me acuerdo Pero bueno Eso Las únicas Como que innovaciones Que ustedes No han visto Fabricadas en el canal Sería Este cuchillo De por aquí Que realmente es algo Muy pequeño Este cuchillito De ahí Este de por acá Que es algo más grande Un poco más contundente Y esto de por acá Que es un Kukri Que este definitivamente Es muchísimo más grande Que pues todos los anteriores ¿Verdad? Entonces Si quieren fabricar Alguno de estos modelos Pues pueden ponerle pausa ahí Voy a intentar no temblar Pueden ponerle pausa ahí Al video Pueden copiar cualquiera De los diseños No tengo ningún problema Si alguien lo quiere fabricar En su casa Pueden hacerlo Con todo gusto Pero bien Todos estos cuchillos Son los que van a salir En la tanda De este Es del que voy a fabricar más ¿Por qué? Porque va a ser El más económico que haya Y el más compacto Más portable Etc Etc De ahí De este Vamos a fabricar Dos o tres piezas Todavía no estoy muy seguro Pero bueno Dos o tres piezas De este Kukri Después De este que tenemos por acá De igual manera Se van a fabricar Dos o tres piezas Porque son los más grandes Y de este De por acá Igual se van a fabricar Tres o cuatro piezas Pero De este va a haber Muchas variantes ¿Por qué? Este Uno los quiero hacer Simil Rock Igual que el que ya hicimos En el canal Otro los quiero hacer Totalmente lisos Otro los quiero hacer Con cacha de hasta de venado Totalmente O sea Todo completo Porque el que hicimos En el canal Llevaba nada más Una pequeña pieza Un separador Pero bueno Todo totalmente Con cacha En hasta de venado Este bueno Va a haber muchas variantes De este De este que tenemos Por aquí Y de este que tenemos Por acá Probablemente También existan variantes ¿En qué aspecto? Una las cachas Probablemente Le metamos cachas De micarta Cachas de madera O sea Esa sería una de las variantes Micarta de madera Y otra de las variantes Es que tanto este Como este Llevarían filo mixto ¿A qué se refiere esto? A que la parte de aquí Del filo Llevaría Este Una hoja dentada ¿Vale? Hasta aproximadamente Por aquí Esto sería Hoja dentada Y lo demás Filo liso Y en este Lo mismo Hasta esta parte De aquí Llevaría hoja dentada Y de aquí Hacia adelante Filo liso ¿Vale? Los demás no Porque siento que se perdería Un poco la estética Pero este Y este Habría variantes De ese tipo Y creo que ya Son las variantes Que habría De este Igual manera Pues puede haber Variantes en cuestión De las cachas Ya sea material O colores Este En este De igual manera En este Aparte de las variantes De las cachas Yo creo que haría Un modelo Que fuera Totalmente Pabonado Y un modelo Este Que fuera Pues un poco Más cepillado Más filo Este Acero limpio Podría decirse Que en este Oscuro En este de aquí Yo creo que solo Va a haber Una Una variante Bueno No va a haber variantes Más bien Ese sería Un solo Tipo de modelo Y en el Cucri Todavía lo estoy pensando Si hago dos Van a ser Diferentes Si nada más Hago Si perdón Si hago tres Yo creo que serían Lo mismo Pero bueno Entonces me gustaría Mucho Que ustedes Me dijeran Que opinan Como ven Les parece No les parece Si quieren adquirir Uno de estos cuchillos Este Si dicen Sabes que A este me gustaría Que le metieras Esta variante O sabes que Yo quiero uno Pero Con estos materiales En la cacha Y No sé Que sea igual Filo mixto y filo liso O puro filo liso Ya ustedes me dirán No Pero la idea principal Es esa Si ustedes quieren apoyarme Comprando una de estas piezas Me harían inmensamente feliz Y pues aceleraríamos Un poco el proceso De la compra de la moto Pero Si quieren hacer eso Tendrían que contactarme En instagram Que les está apareciendo Por aquí Bueno en mi instagram O de igual manera Me pueden buscar en facebook Como jack cuchillos artesanales Que igual les está apareciendo En esta parte de acá Para adquirir cualquiera De mis piezas La idea es esa gente La idea es esa Y pues yo quiero Llevarlos a través De todo este proceso Ahorita la verdad Lo que sigue Ya tenemos todos los diseños Que era lo importante Porque antes Cada que hacía un cuchillo Bocetaba Y luego pues pegaba Ese boceto al acero Y luego ese boceto Pues ya Por el calor y demás Terminaba por Por destruirse Y había que hacer Otro boceto Para otro cuchillo Y bla 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 Entonces esto Ya los hice en En cartón Ya eran un poco más gruesos Más resistentes Ya nada más Trazo la ciruata Con un marcador O algo por el estilo Y pues ya quedaría Un poco mejor Entonces eso es Por la parte de los bocetos Ahorita lo que sigue Es cortar 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 Ahorita lo que me voy a pasar Haciendo es cortar Ver cuantos Cuantos voy a hacer De cada uno Este Yo creo que para Cuando ustedes estén viendo Este video Ya sepan cuantos Van a ser de cada uno Les dejaré Aquí un pantallazo Diciendo cuantos Son de cada uno Entonces ya pudieron ver Cuantos van a ser De cada uno Si quieren algún boceto Algún este Alguno de estas piezas O ustedes quieren Un cuchillo personalizado Que me digan Sabes que yo quiero Un cuchillo Así ya Con estos materiales Bla 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 Lo hacemos Sin ningún problema Si ustedes quieren Adquirir un cuchillo Contáctenme Un cuchillo Una hacha Este Un machete Lo que sea Contáctenme en mis redes sociales Y pues con todo gusto Si se puede Lo hacemos Que dudo mucho Que no se pueda Pero este Pues eso es más que nada Lo del video Gente Espero que les guste Mucho este video Espero que lo apoyen Muchísimo La verdad Estoy muy emocionado Con todo esto Esperemos que salga Muy bien Y esperen El siguiente video Yo creo que Si no sale Una semana Después de que estén Viendo este video O sea A la otra semana El video De enseñándoles Y presumiéndoles Como es mi Mi bello pueblito Este Saldrá A la siguiente semana O sea Si no sale Dentro de ocho días Sale dentro De quince días Pero este Pues lo estarán viendo A final de cuentas Ustedes lo van a poder Estar viendo Y pues ya me dirán Sabes que Si vamos a ir a visitarte Está muy padre Y si hay alguien Por aquí Que tal vez Tenga moto Sepa Que es tener Esa pasión Por las motos Y es del estado De México La ciudad de México Cerca de Hidalgo O que no sea Cerca de Hidalgo Pero quiere venir A vacacionar A Hidalgo A algún lado Pues puede venir La ruta en moto La verdad Está muy padre Hacia acá Este Es carretera libre Casi toda la mayoría De ruta Y este Hay muchas curvas Muchas bajadas Muchas vidas Está muy padre La ruta De todos modos Eso ya se los estaré enseñando En otro video Ya cuando les grabe Pues Donde está mi hermoso pueblito ¿No? Pero bueno gente Hasta aquí los dejo Con este video Espero que les haya gustado mucho Espero que Si alguno de ustedes Quieren una de estas piezas Me contacte Espero Que 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 sigan apoyando Este canal Muchísimas gracias a todos Por suscribirse Muchísimas gracias a todos Por dejar su like Su comentario Todo siempre los leo Ustedes que han comentado Saben que siempre los leo Siempre los contesto Pero bueno Hasta aquí los dejo Con este video Y Nos vemos En la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!